Con ustedes, el profesor Jaime Mirón, con la clase Consejería Pastoral. Bueno, seguimos adelante ahora con 17 pasos que voy a sugerir para ayudar a aconsejar a una persona que tiene un problema. El número 7 es algo que siempre, lo que yo hago es yo mantengo una planilla. ¿Verdad? Cuando estoy tomando apuntes. Y aquí siempre pongo F.C., factores contribuyentes. Porque casi en cada caso hay algunos factores contribuyentes. Es decir, que no es el problema principal, pero son cosas que alimentan el problema. Y si nosotros no trabajamos y tratamos estos factores contribuyentes, la persona va a volver a repetir el problema. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un factor contribuyente? Una mujer pidió ayuda para su hijo, dice que poseído. Y durante la conversación me enteré de que ella misma estaba metido en el satanismo. Factor contribuyente. Un joven encarcelado por molestar a niños sexualmente. Y tenía como factor adicional, factor contribuyente, vivir solo. Vivir solo. Con demasiado tiempo para que su mente vagara. Ahora, después del perdón, el arrepentimiento y la salida de la cárcel. Y también estaba en la cárcel. Lamento decir que era amigo mío. Bueno, tuvimos que resolver su problema de la vivienda. Otro ejemplo. Un pastor se había enamorado de una chica en el pueblo donde él pastorea. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vivino me habló y todo esto. Lo que tiene que hacer es, tiene que arrepentirse, por supuesto. Tiene que recibir el perdón de Dios. Tiene que ir a recibir el perdón de su esposa. Tiene que cortar totalmente esta relación no bíblica con esta señorita. Pero al hablar con él, descubrimos dos o tres factores contribuyentes. Como estas. Número uno, la pornografía. El pastor en la pornografía. Nosotros publicamos en apuntes hace tiempo la historia de un pastor que se había metido en la pornografía por mucho tiempo. Allí, él cuenta cómo se metió, cómo justificó la pornografía y cómo finalmente salió. Pero la misma cosa con este pastor. Él entró para averiguar qué es. Qué es, porque había escuchado tanto. No sabía qué es. Para mejor pastorear a la gente de mi iglesia, tengo que saber lo que es. Se metió y quedó atrapado. Factor contribuyente para el problema en la familia. Otro factor contribuyente era el concepto que su esposa tenía en cuanto a relaciones íntimas, aún con su esposo. Porque ella pensaba que una mujer piadosa no mantiene regularmente relaciones íntimas con su propio esposo. Factor contribuyente. Las cosas que alimentan el problema. Uno de los factores contribuyentes puede ser el pasado de la persona. Los conceptos que tiene, que trae del pasado. Pueden ser conceptos culturales. Pueden ser conceptos de su familia, ejemplo de su familia. Puede ser cualquier cosa. Pero permíteme ayudar con este problema del pasado. Porque a mí me gustaría simplemente dejar el pasado. A lo hecho de pecho. Yo no puedo cambiar el pasado. Ni Dios puede cambiar el pasado. ¿Verdad? El pasado es el pasado. Pero el problema es que muchas veces el pasado no es el pasado. El pasado es el presente. Es decir, que los problemas del pasado influyen en lo que la persona hace en el presente. Entonces, muchas veces tenemos que volver al pasado para averiguar cuáles conceptos que tiene. Pecados no confesados, maneras de pensar que están influyendo en el presente. El problema es que allí en el pasado están los antecedentes, los traumas, las experiencias y las normas de vida que tienen consecuencias en el presente. Pablo dice, según Corintios 2.21, él dice, tal vez la persona tenga que llorar por muchos que han pecado en el pasado. Y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. En 1 Pedro 1.18, Pedro habla de vuestra vana manera de vivir, heredada, ejemplo, de vuestros padres. El apóstol habla a quienes habían sido entrenados por sus padres, el ejemplo de ellos. Y la práctica del pecado era su norma de vida. Entonces, algunas veces tenemos que volver al pasado y ver lo que ha pasado allí, ver que sí hay amargura. Por ejemplo, en la vida de homosexuales yo encuentro generalmente, no siempre, pero generalmente, una amargura profunda en la vida, en la vida de ellos. Y esto uno tiene que averiguar qué es lo que pasó y ayudarlos a perdonar. Yo escribí un librito que se llama La Amargura, el pecado más contagioso para ayudar a aquellas personas que tienen problemas con la amargura. Entonces, pero al sondear el pasado, hay peligro siempre que el consejero tiene que enfrentar. Número uno, está la tentación de echar la culpa al pasado y por lo tanto no cambiar en el presente. Segundo, disculparse porque existe un pésimo pesado. Usted, Jaime, no espera que yo, con el pasado que yo he tenido. Tercero, calumniar. Es posible que al hablar de los eventos o personas en el pasado, la persona comience con chismes y nunca se justifica. Número cuatro, es posible malgastar. Mucho tiempo escuchando detalles, acontecimientos, explicaciones que no tienen, realmente no tienen que ver con el problema. Entonces, yo tengo algunas sugerencias para el sondeo del pasado. Número uno, yo explico a la persona que a pesar de lo que haya pasado, ella es responsable ante Dios por su comportamiento presente. No encontramos en ninguna parte de la Biblia que disculpa a la persona por un pésimo pasado. Luego, explicar los motivos para resucitar el pasado, porque para algunas personas hay muchos dolores, malos recuerdos. Luego, advertir a la persona que no ha de verse envuelta en chismes. Cuatro, animar a la persona a ser breve. Proverbios 10 y 19, en muchas palabras siempre hay pecado. Y yo trato de mantener el número cinco, mantener el control de la sesión con preguntas. Y no permitir que la persona repita la historia como suele hacer vez tras vez, tras vez, tras vez. Y luego, averiguar los hechos concretos del problema. Mi meta es enterrar el pasado al pie de la cruz para poder seguir con el presente. Número ocho, tenemos que encontrar, identificar los impedimentos. Me refiero a las prácticas, actitudes u otras condiciones, cosas que pueden estorbarse, de barreras y a la larga evitar la victoria en la vida de la persona. Por ejemplo, número uno, la barrera de que no sea un verdadero cristiano. Siempre está la posibilidad que estamos tratando con una persona que nunca ha recibido a Cristo. Segundo, la barrera de fracasos repetidos. Mucha gente ha perdido esperanza y no quiere seguir adelante porque lo he hecho, pero no he tenido victoria. Número tres, la barrera del miedo a la disciplina de la iglesia. Mucha gente no quiere abrirse, no quiere intentar porque tiene miedo de la disciplina de la iglesia. Ahora, la iglesia no disciplina porque una persona haya pecado, sino disciplina porque no se haya arrepentido. Entonces, la persona tiene que entender esto. Número cuatro, la barrera del orgullo. No, hay mucho orgullo. No quiere admitir lo que ha hecho. Pero la Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Número cinco, la barrera de esperar un sentimiento especial. Yo recuerdo, estuve hablando con una persona, era una mujer, que tenía que dejar un pecado. Y ella me dijo, lo tengo escrito, el Señor me indicará cuándo. Ella estaba esperando un sentimiento especial para dejar un pecado. Yo levanté la Biblia y yo dije, el Señor ha dicho todo lo que va a decir sobre el asunto y hay que obedecer ahora. La barrera del no quiero. Mucha gente simplemente no quiere. El pecado que está guardando es como un viejo amigo y no sabe qué hacer sin este viejo amigo. Lo que yo hago en estos casos es muestro dos cosas. Muestro, número uno, lo que tiene que dejar y las consecuencias si sigue en este camino. Y luego muestro lo que va a pasar si deja el pecado. Hay que darle la esperanza y también el incentivo para dejarlo, mostrando las consecuencias. Y luego, la barrera de conceptos equivocados. Hablamos hace algunos minutos acerca de la importancia de tener conceptos bíblicos correctos. Porque conceptos equivocados dirigen a comportamiento equivocado. Yo recuerdo en Primera de Reyes, capítulo 21, es un buen ejemplo. Porque el rey, Nabot, el rey pensaba que no podía vivir feliz ni contento sin la viña de Nabot. Concepto equivocado, se puede. La Biblia dice que está triste, el rey enojado. Hay quienes piensan que para tener paz o felicidad debe poseer cierto caballo, cierta mujer, cierta auto u otra cosa. Otro ejemplo de esta manera de pensar en Génesis, capítulo 30, donde Raquel razonaba que la vida no valía pena sin tener hijos. Y al orientar a la gente, yo tengo varios escritos aquí que yo he escuchado, conceptos equivocados, como Dios no me quiere perdonar. Otro, porque soy creyente y no debo mantener relaciones sexuales con mi esposo inconverso. Otro, Dios me llamó a dejar a mi esposa y predicar la palabra de Dios. Al hablar acerca de algo bíblico, una persona me dijo, no puedo, yo nací así. Y, claro que me enojo, soy italiano, una persona me dijo. Entonces, la única respuesta es cambiarse de pasaporte. Y hay muchas cosas de conceptos equivocados. Mi esposa me hace enojar, concepto equivocado, totalmente. Ahora, es posible que los conceptos del aconsejado sean correctos y bíblicos. Pero también mantengo una parte de mi planilla para conceptos equivocados. Los escribo y más tarde lo vemos bíblicamente y los cambiamos. Luego, la barrera de la amargura y el resentimiento. Número nueve, la barrera del consejo de malos. El consejo de malos. Mucha gente recibe el consejo de malos. ¿De dónde viene el consejo de malos? Bueno, puede venir de la televisión. Puede venir de revistas. Puede venir de conversaciones. Puede venir de muchos lados. Yo recuerdo una vez una mujer cuyo esposo no era de Cristo. Ella recibió a Cristo y en la iglesia, el grupo de mujeres le dijo a ella que tenía derecho a la felicidad. Entonces, porque tenía derecho a la felicidad, podía divorciarse de su esposo inconverso y casarse con un cristiano. Esto es consejo de malos. Número diez, la barrera de una actitud ligera con respecto al pecado. Yo encuentro a algunas personas que realmente no piensan que el pecado deja sus cicatrices. Yo recuerdo una vez en Argentina, un hombre dejó a su esposa. Él es el diácono de una iglesia. Dejó a su esposa. Se metió con su secretaria. Estaba viviendo juntos. Y algo sorprendente pasó. La secretaria vino a una cruzada nuestra y recibió a Cristo. La secretaria, viviendo con el hombre. Ella vino para pedir consejos y preguntarme, ¿qué hago ahora? Que yo soy cristiana, estoy viviendo con este tipo que dice que él es cristiano. Ahora, él vino a la sesión con ella. No quería soltarla. Y él dijo algo durante la sesión y lo tengo escrito. Soy cristiano, conozco la Biblia, sé lo que estoy haciendo. Estoy seguro de mi salvación en Cristo. Un día tendré que enfrentarme con Dios por este acto. No lo llamó pecado, dijo este acto. Pero es asunto mío y estoy dispuesto a hacerlo. Actitud muy ligera al pecado. Yo saqué la Biblia, primero de Juan 3, 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar como enorme de vida porque es nacido de Dios. Entonces lo miré con este. Algunas personas tienen una actitud ligera con respecto al pecado. Once, también la barrera de disculpar el pecado. Existen tres maneras principales para disculpar el pecado. Número uno, llamarlo por otro nombre. No es pecado, es una enfermedad. No es pecado, todo el mundo lo está haciendo. No es pecado, es una debilidad que tengo. Jaime, usted sabe que soy hombre y como hombres tenemos esta debilidad. Cosas así, llamarlo por otro nombre. Segundo, disculparlo citando las circunstancias. Debido a las circunstancias está bien pecar. Es la única manera de salir de este problema era mentir. Disculparlo por las circunstancias. Y luego echar la culpa a otros. Esto es la manera más frecuente de disculpar el pecado. Por ejemplo, nosotros lo recibimos de Adán y Eva, ¿no es cierto? Eva, ¿a quién echó la culpa? Sí. Y Adán, ¿a quién echó la culpa? A Dios, ¿verdad? La mujer que me diste. Entonces nosotros seguimos haciéndolo. Es culpa de otra persona. Es culpa de mi temperamento. Es culpa de cualquier cosa. Y luego, finalmente, número 12. La barrera de no saber qué hacer. Mucha gente viene y yo recuerdo el otro día, una pareja me llamó por teléfono. Nosotros tenemos, nosotros, este pasó en Venezuela, nosotros vamos rumbo al divorcio y no sabemos por qué. No saben qué hacer. Entonces, este grupo de personas atrapadas por un pecado sencillamente no sabe qué hacer. Número 9. El consejero debe identificar los principios bíblicos que van a gobernar la solución del problema. Ahora, vamos a entrar ahora en la parte de los principios bíblicos. Porque los principios bíblicos resaltarán durante el diálogo con las personas. Al identificar los pecados, al descubrir los factores contribuyentes, al corregir los conceptos equivocados, etc. Pero, el tema de los principios bíblicos es tan importante que quiero mencionarlo en forma independiente. El consejero bíblico tiene que aconsejar usando principios que salen de la escritura. Solamente cuando los consejos nuestros parten de la escritura, podemos tener la seguridad de que instamos a la persona a hacer la voluntad de Dios. Y no un capricho humano, no un prejuicio o tampoco una opinión personal. Pero, ¿dónde encuentro los principios bíblicos? ¿Cómo les doy forma? Bueno, buena pregunta. Tenemos que volver a ver parte de la tarea del consejero. Para poder hacerlo, el consejero bíblico tiene que familiarizarse con los pasajes de la escritura que proveen la perspectiva y la solución divina para el problema. Esto requiere estudiar la Biblia. No hay otra manera. Hay que estudiar la Biblia. Por ejemplo, uno puede estar aconsejando a una persona y en la mente decir, no tengo la menor idea, pero vamos a estudiar. Uno puede ir, estudiar la palabra de Dios y llegar a la conclusión que es la perspectiva divina sobre este problema. A veces, la escritura habla directamente al problema. Por ejemplo, en cuanto al comportamiento de una mujer cristiana cuyo esposo no es de Cristo. Habla directamente Pedro al problema en 1 de Pedro 3, 1 al 6. Yo incluso escribí un libro sobre estos pasajes que se llama Mi esposo no es cristiano. ¿Qué hago? Pero, sin embargo, la mayoría de las veces vamos a aplicar diferentes principios que salen de la Biblia para solucionar o para contestar las preguntas. Pero, ¿qué hago? ¿Cómo formar los principios bíblicos? Bueno, en primer lugar, la mejor manera es su propio estudio de la palabra de Dios. Es su fiel estudio de la Biblia. Pero también el estudio y trabajo de otros. Hoy día hay muchos libros sobre el tema de la consejería. Entonces, yo sugiero que vaya a una librería evangélica y dar un vistazo del material, todo el material disponible. Y cada persona también debe tener dos concordancias. Una presentada en orden alfabético y la otra en índice temático. Temático, orden alfabético. Por ejemplo, yo tengo dos en esta Biblia, los dos. Por eso llevo esta Biblia. Porque yo puedo viajar y tener las dos clases de concordancia aquí conmigo. Y me ayuda mucho cuando estoy buscando la perspectiva de Dios sobre un problema. Luego, tenemos como consejeros de vez en cuando identificar lo que no será posible cambiar. Porque mucha gente viene con esperanzas, sus propias esperanzas, buscando consejos. Y algunas veces no vamos a poder cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, un defecto físico. Pero eso no viene con un defecto físico. Al menos que Dios intervenga en su vida y cambiar este defecto físico, va a tener que vivir con el defecto físico toda la vida. Entonces, en estos casos uso el Salmo 139 o 1 Samuel 16, 7. Para mostrar que Dios permitió este defecto físico para desarrollar su voluntad en la vida de la persona. ¿Verdad? Porque de alguna manera permitió esto para desarrollar su santa voluntad. Otra. Las consecuencias del pecado de otra persona. Mucha gente viene esperando que yo cambio a otra persona no presente. Ellos no tienen el problema, sino otra persona tiene el problema. Ellos están viviendo en las consecuencias del pecado de otra persona. Muchas veces no podemos cambiar esto y tenemos que ayudar a la persona a hacer la pregunta, ¿qué hago ahora? ¿Cómo? ¿Qué espera Dios de mí en esta situación? ¿Qué está haciendo Dios conmigo en esta situación? Y luego, algunas veces el ambiente donde vive el aconsejado como factor contribuyente. Yo recuerdo la primera vez que guié a un homosexual a Cristo en Centroamérica. ¿Verdad? Él vivía en un ambiente de otros homosexuales. Él tenía que cambiar este ambiente. Él tenía que hacerlo. Pero muchas veces no podemos cambiar el ambiente. Tenemos que mandar a la persona de nuevo al ambiente. Muchas veces la mujer tiene que volver a vivir con este esposo inconverso. Muchas veces alguien tiene que volver al empleo. Y nosotros tenemos que ayudar a la persona a vivir de una manera bíblica, espiritual, dentro de esta situación. Y finalmente, mucha gente viene pidiendo dinero directamente. Quiere que nosotros cambiemos su situación económica. Y otra vez, alguna vez nosotros no tenemos los recursos para cambiarlo, ni conviene hacerlo. Entonces, otra vez tenemos que hacer varias preguntas para averiguar cómo llegó a la situación y ayudar a la persona a cambiar dentro de la situación. Entonces, hemos visto varias cosas. Los factores contribuyentes. Hemos visto conceptos equivocados. Hemos visto las cosas que no podemos cambiar. Y también hemos visto la importancia de aconsejar usando principios bíblicos. En la próxima sesión, vamos a hacer la pregunta, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo hacer vivir los consejos bíblicos? ¿Qué es la tarea para llevar a cabo los consejos bíblicos? Y cómo ponerlos en la vida de la persona de una manera disciplinada para, de una vez para siempre, salga del DOJ, entra en el FOR, entra en el FOR con suficiente tiempo para establecer nuevas normas de vida. Música 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 Gracias por ver el video.